¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie. Yo soy Jorge. Soy Brown. ¿Qué tal Gustavo Castillo? ¿Cómo están? Y Luis Zavala. Pues bueno, hoy estoy rodeado de pura estrella, pura celebridad, los mejores cerveceros artesanales tabasqueños. Y el día de hoy, nos toca a nosotros, nos toca a este lado, van a probar nuestra propia cerveza Noche Eterna. Así que vamos con la intro y a darle con todo. Bueno, primero que nada, les quiero dar un agradecimiento a mis amigos del Bar Submarino. Estamos aquí grabando en vivo desde la presentación de nuestra cerveza artesanal Noche Eterna. Como ustedes saben, nosotros también hacemos cerveza y le estamos presentando el día de hoy frente aquí a la banda borracha y, por supuesto, también con los mejores cerveceros artesanales de Tabasco porque, bien, es importante mencionar que somos parte de la comunidad, ¿no? Y muy bien, siempre hacemos la reseña de las cervezas de diferentes lados y esta vez nos toca a nosotros y qué mejor que los mejores cerveceros tabasqueños para que ellos den su opinión de lo que estamos haciendo, su opinión honesta. Esto quiero que sea claro, que es una opinión real y verdadera de lo que estamos haciendo. Y primero que nada, quiero que se presente por aquí lo que están haciendo. Primero, a mi derecha, aquí con el buen Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gustavo Castillo, de Cervecería Estoica. Gustavo Zavala, de Cervecería La Célebre, Villahermoso, Tabasco. Jorge Santana, de Cerveza Antipo de Artesanal. Ramón Brown, de Cerveza Casera Brown. Pues bien, como ya oyeron, son parte de la comunidad cervecera de Tabasco, son parte de esta comunidad que hace excelentes cervezas locales y, por supuesto, pues ahora sí nos van a acabar, les toca a ellos dar su opinión. Y, pues, sin más ni menos, nuestra cerveza Noche Eterna es un Imperial Stout de 10 grados de alcohol por volumen. Ya saben que esas cervezas no se toman frías, se toman en temperaturas entre 12 a 14 grados Celsius. Y la cristalería, pues ya sabemos que es una Snifter o puede ser una Copa Tulipa. Pero bueno, vamos a aprovechar lo que tenemos y ya no me enrollo más, así que van a probarla. Vamos para allá. Bueno, estamos sirviendo la Tres Filos Noche Eterna. Lo primero que podemos decir es que la etiqueta está muy bonita, ¿no? Definitivamente es... No, lo visual es lo mejor que tiene esa cerveza. Yo creo que la etiqueta es preciosa. Sí. Tanto como la espuma, que la veo muy, muy bella. Este, el arte que tiene. Sí. Ah, nos estamos grabando. Este, el arte que tiene la etiqueta es muy, muy bello. Los colores y los reflejos, este, pues principalmente en el vaso puedo ver una espuma densa con diferentes tamaños de burbuja y densidades. No se aprecia, este, que sea traslúcido el vaso, es totalmente oscuro. En aromas, pues sí, inmediatamente, ¿no? El cacao amargo, o sea, el café, tostado, esos caracteres que debe tener una Imperial Stout son muy agradables en ese sentido, ¿no? Así es, este, frutas secas, mucho cacao, mucho tostado, un tostado amargo en el sabor de la espuma intenso. Algo que es agradable para este estilo tal vez es que el dulzor no es muy pronunciado, ¿no? Es amarga como el aroma, es densa y realmente sí podrás sentir el cuerpo, ¿no? Pero realmente el alcohol es muy llevadero, ¿no? Sí, de hecho es, este, muy poco perceptible. Es, este, la mayoría son sabores tostados, el cuerpo denso, pero para tener 10 grados, este, de alcohol, no le siento una nota alcohólica muy pronunciada. O sea, pues muy buena cerveza, ¿eh? Del amigo Eddie, muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Antes que nada, para la cervecería Tres Filos, por invitarnos a esta pequeña cata para probar su nueva cerveza, un Imperial Stout, Noche Eterna. Veamos en la etiqueta, una tortuguita por acá, algo, algo representativo del estado. ¿Tú qué crees, Gustavo? Sí, de hecho, quiero creer que Tres Filos es debido al guau, ¿no? Exactamente, ¿no? El caparazón, el caparazón de los que tiene como montaña. Del guau. Y padrísimo la etiqueta, ¿eh? Muy con la personalidad de Eddie. Con la personalidad de buen Eddie. Sí, sí. Este, padrísima, felicidades por eso, la verdad que de entrada y visualmente, bueno, la etiqueta está muy bonita. Felicidades por eso, la verdad. Y bueno, el nombre Noche Eterna, bueno, esperemos ahorita a probarla. Para ver qué tal. Para ver qué tal. A ver si me das chance, Gustavo, para destapar esta cerveza. Adelante, te cedo el honor, mi estimado Luis. Muchísimas gracias. Algo que agregar en lo que sirvo. Alguna introducción sobre el estilo. Vamos viendo cómo se puede ver esto. Y para nuestros amigos que nos están viendo. Pues muchos saludos a toda la gente que sigue a Eddie y que están pendientes de sus publicaciones. Como él dijo puntualmente hace un momento, ahora le toca a él estar del otro lado, ¿no? Bueno, el trae, el color se ve espectacular para hacer una imperial. Es una imperial estado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, el estado, exactamente. Y ya nada más que saca el CO2. Vemos una buena carbonatación a simple vista. ¿Cómo la ve el CO2? ¿Cómo, Gustavo? Tiene buena carbonatación. La espuma es de burbuja pequeña. Esa espuma en color canela es la característica del estilo, precisamente por las maltas tostadas y las maltas chocolate. La verdad que en vista está muy bonita la cerveza. Llega hasta a cambiar el color, ¿no? Con el estilo. Sí. Es una espuma que normalmente estamos acostumbrados a ver, una espuma blanca. Exacto. Sino que aquí ya empieza el cerveza, hasta tirándole un poquito más de lo beige oscuro, ¿no? Canela, exactamente. Exactamente. ¿Qué tal la olfacción? De inmediato vienen las notas de chocolate, ¿no? El cacao. Torrefactas, ¿no? Torrefactas, exactamente. Eh, hasta tierra, humedad. Propias del estilo, ¿eh? Exactamente. En ese sentido, sí. Propias del estilo. Por ello, las notas especiadas, tal vez como canela. O difieres en ese punto. En ese sentido, yo por lo menos no lo percibo, digo. Somos dos entidades sensoriales diferentes, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, vamos a en boca a ver qué tal la cerveza. Salud. Salud. Se puede sentir el crispy en la punta de la lengua, que es lo que veníamos hablando principalmente, que da la carbonatación, ¿no? Sí. O sea, la carbonatación es apreciente, se siente, y en el crispy se siente a la punta de la lengua. Pero ya en la parte organoléptica de la cerveza, una cerveza que se sientan en las maltas tostadas. La maltas chocolate, las maltas tostadas. Y te queda esa misma nota en retrogusto, ¿no? Una cerveza también seca, no sé cómo la ves en esa parte. Tienes un ligero final seco, ¿sí? Te incita como que estar tomando más, o sea, la resequedad en boca, como que te dice, ah, necesito algo más líquido para alivianarme. Pero hay que tener cuidado, porque nos decía el buen Edi que tiene 10 grados de alcohol. Pero a pesar de los 10 grados de alcohol, si puedes coincidir conmigo, no hay esa sensación de calidez en boca que te da una cerveza con esa gradación alcohólica. Exactamente. La verdad que, este, entonces hay que tenerle miedo, porque entonces pudieras tomar y tomar y no darte cuenta que tiene 10% de gradación alcohólica, ¿no? Pero, más que nada, pues ya ves que lo disfrazan las maltas especiales, las maltas de color, yo creo que hace que no se sientan esas notitas alcoholosas en boca, como tú bien mencionas. En la parte visual, pues como decíamos, ¿no? Es una microesfera compacta, este, llega, ahora sé que llega, llega a dejar lo que viene siendo lo del, lo del, ah, tú dices el encaje belga o celas. Exactamente, muchísimas veces, Gustavo. Por las propiedades de la proteína de la, de la espuma, ¿no? Exactamente. Y tiene una espuma con detención alta, digo, ya tiene unos minutos que, que la servimos y sigue teniendo esa espuma. Y, bueno, no tenemos aquí un vaso nucleado como para decir, bueno, para ayuda de eso, ¿no? La verdad que muy buena felicidad. Ustedes lo vieron cómo la servimos, ¿no, Magia? Sí, así es. Vimos que la destapamos, no hay truco, den la oportunidad de esta cerveza, ¿no? Sí, y, bueno, ya a Edi les dirá en dónde la van a encontrar, aquí en Villahermosa. Y, bueno, muchas felicidades. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias y muchas gracias al buen Edi, a servir a tres filos. Salucito a mi buen Gustavo. Salucita. Bueno, en general es una, es un muy buen logro, considero yo, en el sentido de sabor, aromas, cuerpo. Definitivamente algo que me agrada mucho es los aromas tostados, nada dulce, ni en sabor, ni en olor, ni en aromas. Muy buen cuerpo, muy buen sabor, tal vez podría mejorarse un poquito la carbonatación bajándole tantito, pero fuera de eso es excelente. Yo le pongo un 9 de calificación, sinceramente. Pues, este, en general muy buena cerveza, logra todo lo que pide el estilo. Buena carbonatación a mi gusto, buen nivel alcohólico en el sentido de percepción en la boca y el cuerpo muy bueno. Bajo azúcar, que normalmente ese es un problema en ese estilo, este, y pues a mi me gustó mucho, va por muy buen camino. Felicidades al amigo Edi que está haciendo todo, pues, este, le está echando muchas ganas el camarada, ¿no? Saludos y buena cerveza. Bueno, pues, más que nada, como vuelvo a decir, un agradecimiento a Tres Filos, al buen Edi, pues, invitarnos a esta pequeña cata. Es una cerveza que, que para presentarla en esta primera vez, pues, sí, tiene algo de potencial. Ya iremos hablando después sobre los detalles para ir puliendo esta cerveza, que es lo que nos importa, ¿no? Pero lo bueno es ese primer paso que se dio, decir, ¿sabes qué? Aquí está esto, y conforme esto vamos a ir, se puede ir trabajando. Yo los invito a ustedes, audiencia, que prueben, que no le tengan miedo. Están saliendo buenas etiquetas, están saliendo nuevas etiquetas, y bueno, aquí estamos presentes. Y un saludo a toda la gente cervecera, no le tengan miedo a lo nuevo, lo nuevo es maravilloso, y un saludo a toda la gente. Gustavo, algo más que agregar. Bueno, pues, yo de igual manera felicitar a Edi, y la verdad que la cerveza cumple, cumple muy bien. Tú bien dices, digo, a lo mejor habrá detalles que él tendrá y luego que pulir, como todos hemos empezado con esto. Pero es una muy buena cerveza, y bueno, para todos, apoyen a las cervezas locales. Somos una pequeña parte de la comunidad cervecera de Tabasco. Entonces, así como Edi, así como nosotros, hay compañeros que no pudieron venir, pero bueno, más adelante sabrán de todos nosotros. Pero bueno, felicidades Edi, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Edi. Hasta luego. Hasta luego. Ahora puras. Tres. Hasta luego.